Gracias Rafita Volvemos a entrar, gracias Bueno, volvemos Recuerden desactivar su audio Si así me escuchan Ahorita vamos Excelente, hay unos que ya terminaron La serie 3, los felicito Y las felicito Pasito, pasito, tranquilos Ahorita vamos con la última serie Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vuelvo a repetir Serie 3 Van a leer cada Información Cada definición Cada concepto Y ustedes van a escribir el país Al que pertenece El país correspondiente Ok Hay unos compañeros que se están conectando Otra vez Isaac, Mauricio Por favor, activar Cámaras Gracias Excelente Excelente Randy, Uriana, Majo A ver Randy, dime Ya pasó a la serie 4 Ok, excelente Ya pasó a la serie 4 Ahorita vamos a pasar a la serie 4 Vamos a pasar a la serie 4 Vamos a ver Ok Ok Está bien, Briana Bueno, vamos a la serie 4 Repito Si ustedes no han terminado la serie 3 No se preocupen Sigan trabajando Solo pongamos atención a la serie 4 Solo pongamos atención a la serie 4 Vamos Serie 4 Y última serie Si Bueno Tenemos aquí Nombres Tenemos un cuadrito En ese cuadro aparecen nombres De diferentes grupos sociales ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir Una pequeña definición O vamos a escribir Quienes serán Esas personas Por ejemplo Criollos Voy a escribir Quienes serán Los criollos Mestizos Voy a escribir Quienes serán Los mestizos Indígenas Voy a escribir Quienes serán Los indígenas Mulatos Voy a escribir Quienes serán Los mulatos Tambos Lo mismo Y por último Esclavos Quienes serán Voy a escribir Una definición Por cada Pueblo O por cada grupo Ok Permita Vamos a ver el chat Emanuel Claro que sí Solo Dejen activadas Cámaras Voy a regresar A ver Isa Palleras Repito Cuarta Serie Ok Cuarta Serie Tenemos Una fila Con varios Nombres De grupos Sociales Voy a escribir Una pequeña Definición Por cada Grupo Y voy a O voy a escribir Quienes serán Lo que yo me recuerde Lo que yo me recuerde Criollos Quienes eran Los criollos O que hacían Mestizos Quienes serán Y que hacían Lo que yo me recuerde Ok Una pequeña definición De cada grupo Social A ver Vamos a ver El chat Sí Randy Así Así Excelente Ah ok Voy a subir Un poquito Sarita Dime Gracias. Sarita, también es un país, también es un país. ¿Qué pasa? Ajá, ok, Fabián, sí. ¿Pero en qué país sucedió eso? ¿En qué país sucedió eso? ¿Emmanuel? ¿En qué país sucedió eso? Son países vecinos de nosotros. Recuérdense, son vecinos de nosotros. Y Zapalleras. Con gusto, ahorita repito, serie cuatro. Mis, en la serie, la serie cuatro hay que describir qué son. Hay que describir cada pueblo, ajá, cada grupo. Bueno, vuelvo a repetir, serie cuatro. Tenemos aquí el nombre de cada grupo o cada pueblo, ¿ok? Yo voy a describir, ¿sí? Cada grupo o cada pueblo. Por ejemplo, criollos. Voy a escribir una pequeña definición de ellos, quiénes eran, hijos de quiénes eran, familia de quién, qué hacían, lo que yo me recuerde. Mestizos, lo mismo, quiénes eran, qué hacían, hijos de quiénes. Indígenas, lo mismo, quiénes eran, hijos, lo que yo me recuerde. Una pequeña definición de cada pueblo, de cada grupo social. ¡Wow, Santiago! ¡Excelente! ¡Tan rápido! ¡Qué inteligente! Si tú ya terminaste, ¿sí? Vuelve a revisarla, vuelve a revisarla, léela. Y si está bien, si tú crees que está bien y que ya estás listo para enviarme la fotografía de tu medición, me la envías por Messenger, ¿ok? Si ustedes ya terminaron, vuelvan a leerla, vean si están sus respuestas correctas y si están seguros. Pueden enviármela de una vez. Ya, Miss, ya terminé. Ok, repito, los chicos que ya terminaron, vuelvan a leer su medición. ¡Ya, Miss, ya terminé! Escuchen, repito, si ya terminaron, vuelvan a leer su medición, lean sus respuestas, analícenlas. Y si ustedes creen que ya está todo bien, todo excelente, envíenmelo de una vez a Messenger, por favor. ¿Sí? Fotos claras, por favor, mis chicos, fotos claras. Tienen tiempo, si ya terminaron, vuelvan a leer. Dime, Fernando. Mi medición se la tendría que mandar en la tarde porque mi mamá baja y en su teléfono es donde la puedo mandar. Sí, mi chico, no te preocupes, sí, ella me notificó a mí, sí, no te preocupes. Muy bien, Brian, tú también ya terminaste. Ok, vuelve a leer tu medición, ¿sí? Ve si está todo correcto y si ya puedes enviármelo de una vez a Messenger. Igual, para los chicos que ya terminaron. Emanuel, dime. Mi, yo cuando estudié, me acuerdo que cuando leí sobre los mulatos y los ambos. Mejor se los escribo por aquí, que si no voy a dar la respuesta. Ajá, respuestas no. A ver, Farid, dime. Pochi, ya terminé. Ok, Farid, bueno, repito. Vuelve a revisar tu medición, vuelve a leerla y si está todo correcto, le puedes enviar foto a Messenger, ¿sí? Fotos claras, por favor, mis chicos, fotos claras. A ver, Kimberly. Mis, ¿me puede repetir el ejercicio del número cuatro? Ok, princesa, ahorita, ¿sí? Gracias, princesa. Así es, para Randy y para Emanuel tienen la misma duda, y así es, sí. Es lo mismo. Entonces ponemos la misma descripción en los dos. Ajá. Ah, pero. A ver, a ver, a ver. Ah, Kimberly, ahora sí, vuelvo a repetir, serie cuatro. Vamos a escribir una pequeña definición, una pequeña descripción sobre cada grupo social. Tenemos primero los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Criollos, perdón, hijos de quienes eran que hacían una pequeña definición de cada grupo social. Primero criollos, después mestizos, indígenas, mulatos, zambos y esclavos. ¿Sí? ¿Sí, Kimberly? Sí. Ok. Naomi, wow, excelente. Los felicito, de verdad, son muy inteligentes. Vuelvan a leer su medición, ¿sí? Vuelvan a leer su medición. Y si ustedes creen que ya está todo bien, todo excelente, me la envían a Messenger. Ok, Eli. No hay problema. Cámara activada, Farid, por favor. Cati. Dime, Cati. Ya terminé, ni. Ok. Eli, Cati, ya que ya terminaron, vuelvan a leer su medición. Si ya están listos, me envían de una vez foto por Messenger, por favor. Veo ahí cámaras desactivadas. Veo ahí cámaras desactivadas. Isaac, activamos cámara, por favor. Randy, dime. A mí ya terminé la medición. Excelente. Puedes volver a leerla y si estás listo, me envías foto de una vez a mes. Recuerden que la cámara tiene que estar enfocando a ustedes, no al brazo, no al codo, no a la frente, no a la nariz, no a mi pelo. A ustedes. Y a mí ya se lo mandé. Ok, ¿quién fue? Camilita, Camila. Excelente, princesa, te felicito. Solo vamos a esperar a que. Yo ya terminé mi. Excelente, los felicito. Ya, ya estoy recibiendo. Yo también ya terminé. Ya estoy recibiendo, ya estoy recibiendo. Gracias, gracias. Manuel, dime. Sí, ya terminé. Excelente. Si ya lo leíste, puedes enviármela de una vez. Ahorita lo voy a leer. Revisen sus respuestas. Revisen sus respuestas. Vamos a hacer eso. Los chicos que ya terminaron, me levantan la manita de reacción en Zoom, por favor. Me voy a seguir un ratito, pero es para mandar la foto. Ok, no te preocupes. Igual yo. No te preocupes. Bueno, voy a hacer esto. Dejen ahí su manita levantada. Dejen ahí su manita levantada. Los chicos que ya terminaron, dejen ahí la manita levantada. Cuando escuchen su nombre, ¿sí? Cuando escuchen su nombre, van a hacer lo siguiente. Pueden ir por su cuaderno, ¿ok? Solo los chicos que ya terminaron la medición. Por eso, los chicos que ya terminaron la medición, levantan la manita de reacción en Zoom. Solo los que ya terminaron. Cuando escuchen su nombre, pueden bajar la manita y pueden ir por su cuaderno. Pero cuando escuchen su nombre. A ver, Carol, ¿terminaste, princesa? Sí, Miss. Ok, ¿puedes ir por tu cuaderno? Bueno, Miss. Y bajar tu manita, ¿ok? Ok, Katy, ¿ya terminamos? Yani. Puedes ir por tu cuaderno y bajar tu manita. Majito, también. Puedes ir por tu cuaderno y bajar tu manita. Santiago, también. A ver, David, ¿tú ya terminaste o tienes alguna duda? Sí, ya terminé. Ok, puedes ir por tu cuaderno y puedes bajar tu manita. Anita, ¿tú ya terminaste? Sí, Miss, pero ¿le puedo mandar la foto en el receso? Claro que sí. Bueno, Miss, gracias. Bueno, Anita, puedes bajar tu manita y puedes ir por tu cuaderno. Fabián, ¿ya terminamos? Ya, Miss, ahorita se lo envío. Excelente, bueno. Bueno, puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno. Ok. A ver, a ver, Pamela. Ya terminé, Miss. Puedes ir, Pamela, por tu cuaderno y bajar tu manita. Brian, también. Puedes ir por tu cuaderno y bajar tu manita. Sarita, también. Alex. ¿Vienes que dijo? Yo no lo vi. Sí, Miss, yo terminé. Ahorita se la mando. Ok. Alex, también. Puedes ir por tu cuaderno y bajar tu manita. Farid. Ahorita la mando la medición. Ok. Farid. ¿Vienes que dijo? Ok. Repito. Los chicos que tienen la manita levantada, si ya escucharon su nombre, pueden bajar la manita. Si no han escuchado su nombre, todavía no. Tengan la manita arriba. ¿Sí? Brianna, ¿terminamos, princesa? Sí, Miss. Bueno, puedes ir por tu cuaderno y bajar tu manita. Camilita, princesa, ¿terminamos? Sí. Sí, Miss. Bueno, puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno. Rafita. Rafita, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Bueno, Miss. Naomi, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Emanuel, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Bueno, Miss. Randy, también, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Daira, también, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Jocelyn, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Eh, Isaac, ¿terminamos? No, Miss, todavía no está bien. Ah, ok. ¿O tenías alguna duda? Tenía la manita levantada. Sí, Miss, es que vamos a mandar más tarde, más tarde como por la tarde. Ok, Isaac, está bien. Recuerden que tiene que ser el día de hoy. Sarita, ¿tienes alguna duda? A ver. Miss, ¿vamos a tener receso? Sí. Ok, Eli, ¿puedes bajar tu manita e ir por tu cuaderno? Muy bien. Sí, a ver, vamos a ver aquí en el chat. Sarita, ¿sí vamos? Ah, sí, 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 a ver. Ok, Daira, no hay ningún problema. Brianna, sí, puedes ir, rapidito. Ahora, los chicos que no mencioné su nombre, cuando vayan terminando, por favor, los chicos que no han terminado, cuando vayan terminando, me levantan la manita de reacción en Zoom, por favor, y cuando escuchen su nombre, ya van a hacer lo que yo les indique. Los chicos que no han terminado su medición, siguen trabajando, por favor. Los chicos que no han terminado su medición, siguen trabajando, por favor. Y los chicos que ya terminaron, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita que ya terminaron, en su cuaderno, en la hoja que les corresponde escribir, me van a realizar su carátula de segunda unidad. Carátula de segunda unidad. Dibujos bonitos, por favor, bien dibujados, bien pintados, letra bonita para escribir primera unidad. ¿Sí? Me es lo que... Me hice ese que hice, era una casualidad que me saliera, porque a mí me salen feos los discos. No, todos pueden dibujar, solo que lo que pasa es que hay unos que como que les aburre, o no sé, pero todos pueden, ¿ok? Sí, me. Dime. Este, ¿tenemos que escribir un molde o carta? Para la carátula como ustedes quieran. Bueno, gracias. Este es para los chicos que ya terminaron su medición, para los chicos que ya terminaron su medición, ya van a realizar la carátula de segunda unidad. Carátula de segunda unidad. Dibujos bonitos, si ustedes quieren utilizar papel para realizarla, no hay ningún problema, es creatividad de ustedes. A ver, Cati, dime. Este, ¿a mí qué pasa si le toca a esta parte del cuaderno? Ah, ok, tiene que ser de la parte, a ver, a ver, a ver, te les explico. Que sea de esta, vean, yo tengo aquí mi cuaderno, ¿sí lo ven ahí? De esta parte no, de esta parte sí. Ok. Ahora sí, dime, Carol. Sí, ya me envié la foto de mi examen. Ok, princesa, ahorita voy a revisar. Gracias, dime Anita. Miss, en la tarde le voy a mandar la foto de mi carátula. Ok, princesa, gracias, dime Sarita. Miss, este, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, que si podíamos dibujar cualquier cosa. Sí, ustedes ya saben, pueden realizar cualquier dibujo, pero que sea un dibujo bonito, que no lleve nada de sangre, ni de muerte, ni de pistolas, ni de peleas, nada de eso. Dibujos bonitos, alegres, como ustedes, felices. ¿Sí? Miss y dinosaurios, nuestra primera, de nuestro segundo trimestre. Ajá, carátula de segundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me está preguntando ahí? Isaac, tú ya terminaste. A ver, veamos, Isaac. No, yo solo quería apuntar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, ok, si no has terminado medición, debes de seguir trabajando en tu medición, ¿sí? Kimberly. Ya terminé, Miss. Ok, princesa, excelente, ¿ya la leíste? No, puedes volver a leerla, a ver si tus respuestas están bien, y si está segura, me la envías. Cuando me la hayas enviado, me vuelves a levantar tu manita. Ok, Miss. Ok, Emanuel, dime. Miss, si se pueden dinosaurios, si se están peleando. Pero están peleando, o sea, dinosaurios felices, sí. No, Miss, yo sé, yo le digo que no estén peleando, que es que es un herbívoro. Sí, no hay ningún problema, que no estén peleando, sí. Y si gatos voladores. Gatos voladores también, lo que ustedes quieran dibujar, pero que sea bonito, ok. Bueno, Miss. Si quieren dibujar un gato, una hamburguesa voladora, un gato volador, no sé, lo que ustedes quieran, pero que sean bonitos. Miss, ¿qué están haciendo? Para dibujar, no sé, puedes dibujar alguna princesita, algún osito, algún paisaje bonito. Ok. Ahora sí. Kimberly, ¿tú volviste a levantar tu manita o se te olvidó bajarla? Sí, Miss, si no. Ah, ok. Brianna, dime. ¿Qué están haciendo, Miss? Ok. Fueron por su cuaderno, cuando yo les dije que podían ir por su cuaderno, que Brianna, a ver, vamos a ver, sí, Brianna ya la tengo aquí. Brianna, puedes ir por tu cuaderno, sí, y realizar tu carátula de segunda, unidad o segundo bimestre, ok. Bueno, Miss. Dibujos bonitos, no donde estén peleando, no donde haya sangre, no donde, ok, Rafita, ok, Rafita, sí, solo recuerden que los dibujos tienen que ser más grandes, tienen la gran hoja ahí y el dibujo chiquitito. Sí, Miss, estoy haciendo, voy a hacer varios gatitos. Ah, varios gatitos, qué lindo, muy bien. Y el dibujo tiene que ser grande, sí, o si van a dibujar varios, no hay problema. Ahora sí, Kimberly. ¿Ya, Miss? Ok, princesa, puedes enviarme foto de tu medición, ¿sí? Y después, vas a ir por tu cuaderno, ¿sí? Por tu cuaderno. Ok. Ok, ya puedo dejar de compartir pantalla, ¿verdad? A ver, a ver, dime, Isa Payeras, no ha terminado su medición María Andrea, Mauricio, Isaac, entonces por lo tanto necesito que ustedes tengan cámara activada, por favor. Tampoco Rebeca, ah, vamos a ver, Rebeca, no, Rebeca tampoco, por favor, cámara activada. María Andrea, también cámara activada, por favor. Dime, Isa Payeras. Sí, sí, Isa. Ok, interesante Fabián, sigue cantando, sigue cantando. Gracias. 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 Ok, hay que hacer la carátula, Isaac, cuando termines tu medición. Hay que hacer carátula cuando termines medición. Falta, vamos a ver, falta Rebequita, falta Isaac, ah, quiero ver, vamos a ver Rebeca, tengo un mensaje de Rebeca. Ok, princesa, bueno, puedes revisarlo y después enviarme fotos, ¿sí? Bueno. Falta Isaac, Mauricio, Andreita y Fernando Solís, que terminen mis chicos, ¿cómo vamos? Isaac, camarita, por favor. Mis, yo ya había terminado. Ya. Ya me puse a hacer mi carátula. Ah, ok, bueno, Fernanda, está bien, gracias, 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 gracias. ¿Quién me dijo, Misa ahí? Isa, Payeras, dime. Misa, adivine cuánto vivió el animal más longevo de toda la historia. Bueno, el más, sí, el más longevo de toda la historia. Ahorita vamos, Rafita, permítame. El gato, creo. Isa, Isa, Payeras, me encanta, excelente. Ahora, recuerden colorearlo, pues, no sé cuántos años, díganme. Adivinen, mis, adivinen todo. Recuerden que deben de colorearlo, deben de colorearlo. Dime, Manuel. Sí, mis, sí, bien, creo que... Con la pregunta de Rafa, creo que es el... No, la estrella de mar, mis, porque cuando se le sale... Es la tortuga. Cuando da a luz a una cría. Lo que el animal que más se ha vivido en toda la historia es que se llama la tortuga huaita. Se llama esa tortuga. Tortuga huaita. Interesante, dato curioso. Casi no escuché. Vamos a ver, Kimberly. Ya le envié la foto. Gracias, princesa. Ahí voy a revisar, ¿ok? Sí, ahorita ya solo me falta Isa, Mauricio y Andreita. Tres. Tres, tres. Tenemos cinco minutos para terminar. ¿Briana, dime? Mis, yo estoy haciendo gatitos de color negro. Mis, ¿le puedo enviar la medición cuando terminen las clases? Sí, Briana. Isaac, ya terminaste. Isaac, ¿listo? ¿Listo? Ya, ok. Bueno, puedes revisar tu medición. Si ya está listo, puedes enviármela. Y a trabajar carátula, por favor, ¿sí? Igual, para los chicos que no han terminado, que es Mauricio y Andreita, cuando terminen, a trabajar carátula. Bueno, Andreita ya terminó. La tortuga vivió 255 años. 255 años, dato curioso. Gracias, Rafita. A ver, Andreita. Ya terminaste, puedes revisarla y puedes enviármela de una vez, ¿sí? Puede ser por mensaje privado en Edmodo, princesa. Si no puedes por mensaje, puede ser por mensaje privado en Edmodo, ¿ok? Katy, Lara, ¿qué dibujo tan lindo? Míñez, ¿usted sabía que hay un animal inmortal? ¿Y cuál es ese animal inmortal? El oso de Ausa. La medusa también. Bueno, ¿cómo vamos? Solo quiero escuchar... Y, mire. Rafita, qué lindo. Majito, qué lindo. Ya terminé mi carátula. Alex, muéstrame. ¿Qué dibujo tan lindo? ¿Qué dibujo tan lindo? A ver, a ver. Termina en su carátula, ¿ok? No me van a enviar fotos de su carátula, me la van a mostrar el siguiente día, ¿ok? Que nos volvamos a conectar. Mauricio, terminas tu medición, por favor, y me la envías. ¿Sí? Por favor. Y sabía que hay gente... Sabía... Bueno, mis chicos, ahora sí. No los quiero dejar hablando solos y no me quiero quedar hablando sola. ¿Sí? Termina en su carátula, mis chicos lindos. Fue un gusto verlos. Yo ya, mis. Los felicito, trabajaron muy bien. Bien, mañana yo le puedo presentar mi carátula. Solo me dejaría compartir pantalla, solo para mostrárselo. Mañana, mañana no sé si van a atender conmigo, pero igual vamos a ver, ¿ok? Sí, París, dime. Mis chicos, fue un gusto verlos. Sí, los chicos que no me han enviado medición, por favor, se recuerdan que solo hoy. Tienen únicamente el día de hoy, ¿sí? Vayan a relajarse un poco. Fue un gusto verlos. Adiós. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!